y gracias a agua linda que es pureza natural porque agua linda te cae bien viajemos a las playas de champerico donde el equipo de chelajú mario camposeco finalizó esta semana el trabajo directamente en la pretemporada cinco días que se tuvo de bastante trabajo físico el esfuerzo del grupo de jugadores y al final la consistencia que se tiene que tener para que pues estén a tope directamente en un mes cuando arranca el torneo nacional recibiendo al conjunto de municipal y es que esta es la mira que se tiene directamente por parte del cuerpo técnico encabezado por walter horacio gonzález que pues nos da detalles acerca de lo que ha sido esta pretemporada lo que se viene y pues está muy contento realmente con el trabajo y el desenvolvimiento de los jugadores del equipo de chelajú mario camposeco se ve el compromiso que han adquirido y es como poco a poco pues se va amalmagando esa situación para que en el arranque del torneo nacional el conjunto de chelajú mario camposeco tal y como lo ha dado a conocer el técnico walter horacio gonzález tenga pues un desenvolvimiento interesante cuando reciba al equipo de municipal el próximo 27 de julio escuchemos a walter horacio gonzález gracias a agua linda si bien manuel la verdad contento motivado por la respuesta que hemos tenido del grupo en general la verdad han hecho un buen trabajo se están pues futbolísticamente hablando matando en cada entreno como les digo yo es parte de lo que yo busqué con este grupo gente más obrera gente que metiera con calidad obviamente y bueno creo que hasta el momento lo hemos obtenido porque hemos visto la entrega en cada práctica que tal la filosofía profe vamos viendo como el conforme va caminando esa pretemporada que el jugador pues está comprometido y lo que usted maneja es que sea un equipo aguerrido y es lo que usted ha mantenido desde siempre si así es yo creo que es parte de lo nuestro no de darle identidad a este equipo con lo que a nosotros nos ha dado resultado y cuando digo nosotros es el ajú mario camposeco pues decía jugadores con calidad pero que metan yo creo que bien bien porque en cada entreno hemos visto nadie se ha tirado el barco como decimos al contrario los que más o menos ahí siempre todos los metabolismo son diferentes algunos les cuesta un poquito más la potencia a otros más el fondo pero entre ellos mismos se van jalando entre ellos mismos se van exigiendo y eso es lo que me gusta yo creo que lo platicábamos no porque ya hoy por la tarde hacemos la segunda sesión de fútbol y empezamos ya a meternos de lleno con la idea con lo que uno pretende de ver de este equipo a partir del 27 frente a municipal y bueno creo que por el momento vamos por buen camino Nacho bueno partido de preparación el próximo bueno más que todo va a ser una práctica el próximo sábado luego vendrán partidos pues de fogueo y también se habla del aspecto internacional no lo tocaba usted la semana pasada en la conferencia de prensa si así es así es creo que estamos ahí con este compromiso no del próximo sábado ya lo decías como una una práctica más ahí cerraríamos los primeros 15 días de pretemporada teniendo el día domingo libre y el lunes empezamos nuevamente porque hasta el momento tenemos 14 días de corrido trabajando a doble jornada muy intensas y creo que es necesario pero ya después pensando en los partidos ahí a nivel internacional quizás se pueda cerrar entre estos días ya un equipo tico para que se presente en chela esperemos que así sea porque es lo que buscamos de darle también ese otro plus nuevamente a nuestro equipo y que suene también a nivel internacional ¿Qué queda de la pretemporada? ¿Estamos a un mes de enfrentar a municipal? Sí, 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 es parte de ahorita nos metemos de lleno al balón a la velocidad a la reacción pero más con el balón ya directamente a la idea de juego que tenemos para este próximo torneo y es eso necesitamos hacer mucho fútbol y lo haremos interescuadras y lo haremos también con rivales creo yo de altura y con rivales que también nos pueden exigir quizás también de otra categoría porque también sinceramente te terminan exigiendo más de la cuenta porque es gente que también se quiere mostrar ¿Qué tal Nacho? ¿Ya se definió el horario de juegos de local? Sí, estamos pactados para el sábado a las 8 de la noche creo que de ahí no nos movemos y bueno esperemos contar también con el apoyo de nuestro aficionado El agua es mi vida, es agua linda Más que colaboradores, sumamos en el progreso chapín Más que estudiosos, somos el futuro de nuestra guate linda Más que chamusqueros, somos un equipo Somos la generación de likes Más que agua pura, somos agua linda Agua linda Te cae bien